Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Escobar y junto con mi esposa Alejandra y nuestros hijos servimos al Señor aquí en Ciudad del Este, en la Iglesia Bautista Yerobía, Paraguay. Quisiera compartir contigo este pasaje que nos toca hoy de la Hora Silenciosa, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 16, y dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y separó dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab de primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Esta es una de las historias bíblicas más recordadas e impactantes por todo el mundo, porque tiene un poderoso mensaje de aliento para los que se enfrentan a gigantes en sus vidas y que pueden vencerlos con fe y valor cuando están enfocados en el Dios verdadero, que es el Dios de lo imposible. Y vamos a destacar dos episodios que nos dan una tremenda enseñanza de este pasaje. El primero es el desafío jactancioso del enemigo. Goliat era descendiente de los Anaseos, conocidos por su gran estatura. Se encontraba en los tiempos de Josué y esta historia muestra que aún había algunos en la ciudad de Gad. Se discute que tenía entre dos metros y medio y tres. Era muy temeraria su presencia para cualquiera de Israel que tenía una estatura promedio. Sin mencionar su indumentaria y armas que cargaba, cuyo peso era de casi cien kilos. No podría llevar este peso a alguien normal. Era realmente digno de espanto este fenómeno. Sus retos eran de alguien que sobraba de confianza y arrogancia y provocaba mucho desaliento a Israel a punto de temblar de pavor. No es de sorprender que todo lo que represente a Dios tenga y reciba desafíos, burlas y humillaciones de su enemigo en este mundo. Él tocará lo que sea con tal de provocar en nosotros humillación y desaliento. No hay ninguna promesa de parte del Señor que todo será fácil y sin sacrificios. Muy por el contrario, nos advierte que será duro y sacrificado servirle porque estamos en el mundo bajo el imperio del maligno. Recuerda que aún al Señor Jesús le fue ofrecido todos los reinos de este mundo por el mismo diablo, quien tiene el cetro de gobierno. Todo el que entre y pretenda vivir fuera de su diseño anti-Dios tendrá persecuciones en este mundo. Jesús lo anticipó cuando dijo en Mateo 5.11 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pablo dijo en 2 Timoteo 3.12 Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso es que cada vez que determines algún avance para la obra de Dios, enfrentarás desafíos cada vez más fuertes. Es porque estás resistiendo al poder del mundo, testificar a alguien, comenzar a orar más temprano, hacer la hora silenciosa con más disciplina, ser más santificado, dejar algún vicio o adicción, dejar algún pecado que te domina, tomar un cargo de liderazgo en la iglesia. Con estas determinaciones el enemigo se alarma y activa la operación de recuperación. Pero, así como tenemos su palabra de advertencia, también tenemos palabras de ánimo de parte del Señor que nos fortalece. Como, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 También Pablo en Romanos 8.28.31.37.39 nos habla acerca de que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Habrá muchos Goliat en tu vida si estás sirviendo al Señor. Recuerda que los que sirven siempre estarán en el blanco de ataque y tratarán de tocar lo que más te duela y afecte. Usará personas en quienes confiabas y a quienes amabas. Algunos hasta te traicionarán y despreciarán. Pero Dios tiene su momento y su forma de poner las cosas en su lugar y reivindicar a sus siervos. Por eso da esta promesa a Israel. Pero podemos tomarla hoy para nosotros, los siervos de Dios que le servimos fielmente. Dice así Isaías 41.9-13 Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Otro episodio que nos da una gran enseñanza es el temor acobardante y vergonzoso de Israel y de su líder. Pablo dijo a Timoteo que el espíritu que él recibió no es de cobardes. Según Timoteo 1.7, muy por el contrario, es un espíritu que se manifiesta con todo poder, amor y dominio propio. El desafío del gigante Goliat iba dirigido sutilmente al rey de Israel, Saúl. Él debía ser el hombre que apacentara y dirigiera al redil de Israel y aceptara este desafío que venía contra su pueblo. Pero estaba tan desalentado y temeroso como los demás del ejército. Era hasta vergonzoso su estado temeroso frente a ese desafío. Él era el rey, el líder, debía mostrar valentía y enfoque, pero estaba perdido, desorientado y desfalleciendo a los retos del gigante. La razón por la que Goliat salió con un equipo de batalla completo y se exhibió delante del ejército con arrogancia era que quería que ellos se turbaran y tuvieran gran miedo. Goliat derrotó a los israelitas solo con temor. Por cuarenta días Goliat se mofaba y burlaba del ejército de Israel cada día, exponiéndolos a todos y especialmente a Saúl, su rey, como cobardes. El diablo hará eso contigo, te llevará al punto donde llegues a desconfiar de Dios y de tu mismo carácter y dignidad. Conforme se adecinaba la batalla, este era el estado de Saúl, turbado y con gran miedo. En algún momento fue conocido como un feroz y exitoso líder militar, pero eso fue antes de que el Espíritu de Jehová se apartara de Saúl. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, también lo hizo su valor, su valentía, su convicción. Producto de su alejamiento de Dios, experimentó el miedo y la inseguridad. Ahora el Espíritu de Dios se había alejado de él por su orgullo, terquedad y desobediencia. No permitas que el enemigo te lleve a ese campo de batalla con la mente derrotada. Ten cuidado porque es esa su estrategia, que llegues al combate derrotado antes del confrontamiento. Muchos están en esa cueva de desánimo y depresión, sin fuerzas y valor para salir y poner el pecho con convicción y poder de Dios, con pensamientos de victoria porque saben que son más que vencedores por Cristo y en Cristo, como lo tuvo el muchacho David, que escucharemos en los próximos audios. No olvides que el mismo Señor que te salvó y te dio las victorias antes, en el pasado, es el mismo que está más que dispuesto y deseoso que vuelvas a experimentar sus victorias gloriosas hoy. Ven a Él y renueva tus fuerzas, aclara tu visión en su presencia donde hay plenitud. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.